Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Eduardo Alvaro López. Él es director, perdón, es doctor en educación superior, fundador y actual director general de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, y profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias Eduardo. Adelante. Bueno, pues gracias a ustedes, gracias a Nina, a Tere, a Carlos por la invitación, y para presentar esto sobre la experiencia de la UAL, trataré de hacer lo más rápido posible. La primera experiencia de la UAL fue en 2003 con la presión de Redalic, que hoy tiene 1.120 revistas, cerca de 400.000 artículos. Lo que esperaríamos sería lo más importante es ahorrar en 2015 con 1.500 revistas y alrededor de 600.000 artículos. Eso convertiría a Redalic en una fuente de referencia muchísimo más importante. Pueden dejar para las preguntas, porque por eso vamos a crecer en 50% en un año, y con todo esto lo respondemos. En el 2012 creamos un mandato en la UAL, que tiene que ser el segundo mandato, fue el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro del país. En el 2013, a través de Ariadna Becerril, se participó en nuestra Universidad, como miembros y fundadores de REME. En el 2014 creamos un repositorio institucional, que hoy tiene cerca de 10.000 documentos. En el 2013 hicimos con UNESCO una campaña sobre acceso abierto, que ganó un premio, que se denominó Acaba con la Lata, y en el 2014 trabajamos antes del 20 de mayo, que se promulgó la Ley de Acceso Abierto, directamente con la senadora Ramírez Herrera, antes de, diría yo, un año y medio antes, para apoyar y impulsar esta iniciativa. Tuvimos múltiples reuniones en CONACYT para esto, y con la cual la UAM subió un papel importante para que esta iniciativa fuera aprobada y promulgada en nuestro país. Y también participamos con la Universidad de Stanford, la Universidad de Ghana, en un MOOC, que tuvo alrededor de 18.000, 20.000 participantes, con una experiencia también de acceso abierto, que nos pareció bastante importante. Y en el 2015 hemos creado una página para que todos los investigadores muestren todo su currículum en línea, que de hecho es un proyecto que queremos hacer también con la Universidad de San Luis, y todas las universidades que quieran integrarse, y que nos parece que es una necesidad, porque el PeopleSoft, que maneja el SNIP, creo que no es lo más adecuado, y todos los investigadores deberíamos tener una página que muestre toda nuestra producción, en términos de transparencia, interoperabilidad, comunicación y demás. Y también algo importante es que la semana pasada fue aprobada por el curso universitario, de nuestra universidad, la primera oficina de conocimiento abierto en la web. Eso querrá decir que no solamente se seguirá impulsando el acceso abierto en términos de publicaciones científicas, sino que empezará a evolucionar del acceso abierto al conocimiento abierto. Es decir, la utilización de software abierto, la utilización de documentos en abierto para la docencia, la utilización del OpenCourseWare, etc. Creo que hemos hablado muchísimo del acceso abierto, pero con esto abrimos otra vez. Y también dentro del 2015 haremos, bueno, se publicará la traducción del famoso libro de Peter Zubel, particularmente con una traducción de Remedios Melero, que estará disponible en impreso y en electrónico, evidentemente, en acceso abierto y sin ningún costo. Y creo que antes de hablar de la, bueno, para no seguir hablando de la experiencia en la Guayán, nos permitiríamos hacer algunas preguntas que estarían muy articuladas con el asunto del repositorio nacional. Y diríamos, ¿y de qué manera puede Red Alí participar o colaborar con estos problemas? ¿Cuál es la capacidad real de alimentación y de un archivo de los repositorios institucionales? Es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos, porque sabemos que crecen los repositorios, pero no necesariamente al mismo ritmo, crecen los contenidos dentro de los repositorios. O se alimentan básicamente desde tesis, y no necesariamente de artículos científicos. ¿Y cuál es la capacidad de la situación legal ante la simple reutilización y depósito de archivos que están en abierto? Es la cuestión que nos planteaba Remedios. ¿Las instituciones pueden simplemente recoger, cosechar mediante OI, PMH, trabajos de sus autores y depositarlos en su repositorio institucional, aunque no cuenten explícitamente con el derecho de transmisión y inclusión de dicho contenido? ¿Las instituciones cosecharán los trabajos mediante OI, repositorios de la vía dorada, o agregadores que han realizado trabajos de la organización? Y si es así, esta lógica de desenvolvimiento no pone en cuestionamiento la sustentabilidad y permanencia de los repositorios donde se cosecha esa información y, en consecuencia, la futura alimentación de los repositorios institucionales. Y por último, la pregunta, ¿cuáles son los repositorios que tienen o podrían tener de forma adecuada, normalizadas las ascripciones de los autores? ¿Qué nos parece fundamental? Y en este sentido, nos plantearíamos, ¿qué puede hacer Redalic para poder apoyar los repositorios institucionales? Y en este caso, o si fuera el caso, el repositorio nacional. Y lo que planteamos es que en Tecnios de Remini había 103 repositorios de 57 instituciones, 79 repositorios institucionales y 24 repositorios de Redalic. Es decir, el traslado de metadatos de los artículos que tiene Redalic de las instituciones que ahorita vemos. Y en la referencia hay 57 repositorios, 37 repositorios institucionales que han trasladado sus metadatos y 24 repositorios de Redalic de los metadatos de las instituciones mexicanas. Ahí estarían, tomamos la página de Redalic, donde por ejemplo están los repositorios institucionales del lado izquierdo y los repositorios universitarios que han sido trasladados los repositorios de redalic texto. Y si vemos por ejemplo, pongo el ejemplo de PORMX, donde el catálogo de la biblioteca trasladaron 1.063 documentos, 271 del Centro de Estudios Económicos y a través de Redalic se trasladaron 1.308 documentos de los investigadores del Colegio de México que publicaron en diversas revistas de Redalic. ¿Qué sucedería con esto? Que en México, si vemos a la referencia, hay cerca de 100.000 documentos pero de los cuales 45.901 son artículos científicos. De estos, 35.000, alrededor de 35.000, son aportados mediante metadatos por Redalic. Es decir, alrededor del 80% de los artículos de México son aportados mediante metadatos por Redalic. ¿Por qué razón? Pues porque de alguna manera desde el 2008 nos preocupamos por normalizar las instituciones de atribución de los autores. Para generar indicadores bibliométricos desde otro sentido, que hoy en la próxima sesión es con Ariana, para generar indicadores no de factor de impacto, siempre teóricamente nos hemos opuesto a esa situación, pero sí para generar indicadores de producción y de colaboración. En ese sentido, si ustedes entran a los indicadores de Redalic, como los podrán ya no más adelante, podrán ver la forma en la que evolucionan las instituciones en términos de la producción de los investigadores, no de las revistas. Eso les parece un punto central. Es decir, por entrar a la página de la UNAM o a la del Colegio de México y ver a los indicadores de los investigadores de la UNAM o del Colegio de México dentro del acervo de Redalic, que en este caso son la persona de las revistas. En este caso, Redalic no estaría dando información de indicadores de las revistas, sino de los investigadores que están adscritos a una institución. Y entonces, en este sentido, pues creo que ha podido apoyarse el papel de México en la referencia y creo que es una posibilidad de poder funcionar y apoyar los repositorios institucionales y en este caso, si posee el caso, el repositorio nacional, dado que están perfectamente normalizados los datos de extorsión de los autores. De esta manera, creemos que Redalic puede retornar el valor de reunir en línea la producción científica de una institución publicada en la vía durada del acceso abierto. ¿Qué creo que son las cosas que nos tenemos que empezar a preguntar hoy? No solamente los valores agregados de cada uno de los repositorios, sino de cuáles son las preguntas nuevas que hoy nos tenemos que hacer. Cuando nace Redalic, hace 13 años, pues lo que queríamos era la visibilidad. Hoy, la duplicidad de información empieza a ser un problema central. Y la manera como los repositorios hemos trabajado con esto, pues habría que ya no haber los repositorios necesariamente como vehículos de visibilidad de información, sino tal vez empezarnos a hacer la pregunta de cuáles son los valores agregados que cada uno de nosotros hemos hecho. Y en este caso, pues lo que se ha hecho en Redalic es la normalización de los autores y que creemos que hoy es muy importante en el contexto en el que nos encontramos. Bueno, pues por las cuestiones de tiempo, muchísimas gracias y a lo mejor podemos discutir esto a través de los autores. Le damos un reconocimiento y agradecimiento por la participación.